Hemos viajado a la Baselian Lleida para conocer el nuevo Subaru Crosstrek, un nombre que seguro que os suena a nuevo, pero que no lo es tanto si os hablamos del XV. El nuevo Ford Tourneo Courier está construido para la aventura y listo para la acción. ¡Vamos a conocerlo! Mientras, nuestro equipo de probadores se ha subido al Lexus RZ450e y nos ofrecen sus impresiones. ¡Gracias!